Buenas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un video. Yo creo que es un video sencillo, sin embargo, pienso que puede ser muy útil. Y es algo que es muy común verlo en IPv4. Y es obvio que también lo vamos a comenzar a ver en el mundo IPv6. Seguro ya existe en el mundo IPv6. Y lo que quiero hacer es como una pequeña demostración. Vamos a hablar, primeramente, de la topología que tenemos enfrente. Tenemos un router 1 conectado con un router 2. El cual tiene dos enlaces entre ellos. Digamos que son dos enlaces WAN, por ponerle alguna terminología. Imaginemos que router 1 quizás es el cliente y R2 es un ISP. Lo que vamos a hacer es crear una sesión BGP entre router 1 y router 2. Pero lo bonito que vamos a hacer en este momento es que lo vamos a hacer entre las loopbacks. Lo vamos a hacer con algo llamado EBGP Multihop. Y adicionalmente, todos los comandos los vamos a acompañar con una captura de paquetes en Wireshark. Para que visualicemos un poquito más que es exactamente lo que está ocurriendo. Ambos enrutadores se encuentran completamente en blanco. No tienen nada de configuración, ninguno de los dos. Entonces, bueno, vamos a proceder a conectarnos a ellos. Aquí abrí la consola. Voy a hacer las configuraciones bastante rápido. Y bueno, me detendré en los momentos que probablemente haya más... Quizás algún comando que sea excesivamente relevante. Tenemos la consola de router 1 del lado izquierdo y la consola de router 2 del lado derecho. Entonces, vamos a entrar en modo configuración. Vamos a decirle primero IPv6 Unicast Routing. Todo, como había mencionado, lo vamos a hacer con IPv6. Tenemos dos interfaces. La fase internet 0 barra 0, que está conectada a la fase internet 0 barra 0 del otro enrutador. Y la fase internet 1 barra 0, que está conectada a la fase internet 1 barra 0 del otro enrutador. Vamos a poner una dirección IPv6 a esta primera interfaz. Por ser la primera interfaz, le voy a colocar 2001 de V8.1. Y le voy a poner 2.2.1 porque estamos en el router 1. Vamos ahora a la segunda interfaz, la cual es la fase internet 1 barra 0. Primero le decimos No Shutdown y le colocamos la dirección IPv6 2001 de V8.2, porque es la segunda interfaz. 2.2.1 porque es el router 1 barra 64. Vamos a hacer algo similar en el lado de router 2. Interfaz 0 barra 0, primeramente un No Shutdown. Y vamos a configurar la dirección IPv6 IPv6 2001 de V8. 2.2.1, perdón. 1.2.2 porque es el primer enlace, este es el router 2. barra 64 y vamos a hacer lo mismo o lo propio en la interfaz 1 barra 0. Y le vamos a decir IPv6 address 2001 de V8.2.2, 2.2.2 barra 64. Vamos a probar si le puedo hacer un pin a router 1. Ok, a la primera interfaz pude y a la segunda interfaz también pude. Vamos bien hasta ahora. Vamos directamente con la parte de VGP. Ya le habíamos indicado IPv6 Unicast Routing, ambos en enrutadores. Básicamente para decirle que es un router que puede hacer enrutamiento IPv6. Y ahora le vamos a decir router VGP, este es el router 2, vamos a decirle router VGP 65002. Primero me está diciendo que no puedo obtener un router ID, eso es porque no tiene ninguna interfaz con IPv4. Recordemos que el router ID es un campo de 32 bits y necesita, y la manera más sencilla de expresar un campo de 32 bits es colocando una dirección IPv4. Sin embargo no es una dirección propiamente que esté en ninguna interfaz o que el router la utilice como IPv4. Y entonces vamos a definirle el vecino. Estamos en modo de configuración del proceso VGP y le vamos a definir al vecino quién es. Vamos a colocarle antes de hacer la parte de VGP Multihop, vamos a decirle 2001 de V8. El vecino es por ejemplo la 1, 2.2.1, que tiene el remote AS65001. Vamos a algo muy importante que siempre me gusta hacer. Le vamos a indicar explícitamente que quiero que este vecino se encuentre en la familia, address family IPv6. ¿Por qué? Porque a veces los routers se ponen inteligentes y empiezan a, pueden pensar que este neighbor, este vecino puede estar hablando IPv4 y cosas así. Entonces le dimos que explícitamente hable en la familia IPv6. Y vamos a hacer la contraparte del lado del router 1, que es el router, vamos a ponerle sistema autónomo privado 651001. Vamos a especificarle su router ID, le vamos a poner el 111. Y vamos a decirle, definimos el neighbor, ¿quién es el vecino? Va a ser 1, 2.2.2, con el sistema autónomo 652002. Hasta aquí todo bien. Y le vamos a decir, IPv6 address, vamos a decirle address family IPv6. Y el neighbor lo vamos a activar. En este address family, ¿ok? Vamos a ver si levanta. Estamos diciendo que levante en la fase internet 0 barra 0. Es decir, si nos vamos al GNC 3, que levante en esta interfaz la sesión BGP. En la que está marcada en rojo, en frente de ustedes. Ok. Ahora vamos a hacer muy brevemente, vamos a decirle clear BGP IPv6 Unicast asterisco. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a ir al GNC 3. Voy a cerrar esto. Voy a irme al GNC 3 y le voy a decir en la fase internet 0 barra 0, que comienza a capturar paquetes. Si se dieron cuenta, dejé este comando escrito, más no le he dado a enter. ¿Ok? Básicamente este comando va a limpiar, a resetear las sesiones BGP, IPv6 y Unicast que estén en este router. Ahorita nada más tiene una contra el router 2. Lógicamente esto no debería ser un comando que se va a hacer en un router en producción. Lo voy a tener preparado para cuando el Wireshark empiece a capturar paquetes. Y lo tenga, tenga el GUI completamente corriendo, le voy a dar a enter. Vamos a hacerlo ahorita. Le di a enter. Las sesiones BGP se reiniciaron y fíjense que levantó rápidamente. Voy a detener la captura en Wireshark. Vamos a filtrarlo por paquetes BGP. Y este es el pedacito, vamos a ver si todo sale bien, que yo quería mostrar. Tengo el primer mensaje Open. Recordemos que en el mundo de BGP existen cuatro mensajes. Open, Keep Alive, Update y Notification. Generalmente Notification siempre va a ser negativo. Lo que quería mostrar es que por defecto BGP coloca como Hop Limit. El Hop Limit es el equivalente en el mundo IPv4 de TTL, el Time to Live. Coloca por defecto el valor de 1. ¿Qué significa ese 1? Que este paquete solamente va a poder tener alcance dentro del mismo Bush, dentro de la misma VLAN. No va a poder pasar ningún enrutador, no va a poder ser enrutado. Porque cada enrutador tiene la potestad, tiene el deber de reducir el Hop Limit en 1. Y no debería haber ningún paquete transitando en Internet o entre los enrutadores donde el Hop Limit sea cero. Habiendo dicho eso, bueno, ya vimos qué pasa con el Hop Limit. Vamos a cerrar el WarChark. Y vamos a detener la captura por el momento. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a borrar los Neighbors que hemos configurado. Ya borré en router 1, eliminé este Neighbors. Y en router 2, fíjense que rápidamente cayó la sesión VGP. Vamos también a eliminar el vecino. Ok. Ahora que está eliminado, vamos a configurar las Loopbacks. Vamos a Interface Loopback 0. Recordemos que una Loopback siempre tiene la característica que está levantada. No es como una interfaz FACI, Internet o algún tipo de interfaz serial. De hecho, una Ethernet o FACI, Giga Ethernet, 10 Giga, lo que ustedes quieran. Siempre quizás hay un switch que está señalizando y si el switche cae o quitan el cable, esa interfaz va down. En la Loopback eso no ocurre porque no es una interfaz lógica. Estando en router 2, vamos a configurar una dirección IPv6, 2001 de V8, 2.2.2, por ejemplo. Y vamos a configurar una interfaz Loopback 0 también, con la dirección IPv6, 2001 de V8, 2.2.1, barra 128. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy a la tabla de enrutamiento, yo voy a pv6 route, 2001 de V8, 2.2.2, que es la Loopback de router 2, no existe, ¿no? Ok, vamos a probarla así, tampoco va a estar. Ahorita vamos a hacer algo muy importante para que todo esto sirva. Vamos a entrar en modo configuración y vamos nuevamente a definir el vecino. Pero, ¿quién es el vecino? Ahora no va a ser, anteriormente creamos una sesión VGP entre esta dirección IP de la facilidad de internet a esta. Ahora lo vamos a hacer entre las Loopbacks, interfaces lógicas que están aquí adentro. Le vamos a decir que el vecino, ¿quién es ahorita? 2001 de V8, 2.2.2, quien tiene el Remote AS 65.002. Hasta ahí todo bien. Vamos, y la magia, vamos a colocarla aquí, 2001 de V8, 2.2.2, es un comando que se llama EVGP multihop. Vamos a ponerle dos, nada más. Cuando tenemos EVGP multihop, y en muchas oportunidades también, se aconseja ejecutar el comando updateSource, y le vamos a decir, Loopback 0. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir allí? Cuando él hable contra Router 2, el origen de ese update va a ser cuál? La interfaz Loopback 0. ¿Qué tiene cuál IP? El IP que le colocamos aquí arriba, que es la 2001 de V8, 2.2.1, barra 128. Una vez más, dentro del address family IPv6, vamos a levantar, activar este vecino. ¿Ok? Vamos a hacer ahora lo propio del lado de Router 2. Le decimos Router VGP 65.002. Y vamos a decirle, el Router ID ya está configurado, por eso que no es necesario volverlo a poner. Y le vamos a decir Neighbor, ¿Quién es el vecino? Router 1, 2001 de V8, 2.2.1, Remote AS, 65.001. Vamos ahora a decirle que es un EVGP multihop. Ya voy a explicar también por qué hay que decirle eso, ¿no? A pesar de que están directamente conectados. Y le vamos a decir, 2001 de V8, 2.1, Update Source, Loopback 0, para que se vea claramente. Y vamos a activarlo dentro del address family IPv6. Para que, como esto realmente es MPVGP, multiprotocol VGP, lo que está pasando por detrás, necesitamos que lo que es el AFI y el SAFI de los paquetes updates, que es el Address Family Information y el Subsequent Address Family Information, haga match correctamente, ¿no? Entonces, activamos. Le decimos, este vecino va a hablar que IPv6. Rápidamente, ¿por qué fue importante el Update Source y el EVGP multihop 2? Estos dos dispositivos, a pesar de que están directamente conectados, la Loopback no se encuentra directamente conectado. Desde la perspectiva de Router 1, alcanzar la Loopback de Router 2 es como si hubiesen dos saltos. ¿Por qué? Porque el primer salto, digamos que es la facita en el 0 barra 0, el primer salto es esta interfaz, y es como si aquí internamente hubiese otro salto. Por eso es que él está a dos hops, a dos saltos de distancia. Es literalmente como si aquí estuviese la 2, no estoy colocando el mouse, estuviese la 2001, DB8, 2.2, 2.2, como si estuviese aquí atrás. Por eso es que es importante. Habiendo dicho lo anterior, solamente falta una sola cosita por realizar, que es indicarle de manera estática, porque estamos hablando entre proveedores diferentes, lo lógico es que no exista ningún IGP conversando, no va a haber OCPF, no va a haber RIP. Tengo que indicarle explícitamente la Loopback de Router 1, puede ser alcanzada a través de quién? De la 2001, DB8, 1, 2.2.1. Y adicionalmente, como tengo dos enlaces, si tuviese más, tuviese que colocar más rutas, puede ser alcanzado a través de la 2001, DB8, 2, 2.2.1. De manera similar, tengo que decirle exactamente lo mismo de este lado. Tengo que decirle, ¿quién? La Loopback de Router 2 puede ser alcanzada a través de la 2001, DB8, 1, 2.2.2. Y a través de la 2, 2.2.2. ¿Ok? Fíjense, efectivamente, el vecino levantó. Ya vemos que se encuentra correctamente levantado. Show, VGP, IPV6, Unica, Summary. Vemos que aquí no hay nada escrito, generalmente las letras siempre son malas, sino que tenemos esto. Vamos ahora, antes de finalizar el video, a hacerlo del Wireshark nuevamente. Dejo el comando escrito nada más. Me voy al GNS3. Vamos a capturar aquí para ver qué pasaría. Start Capture. Espero que Wireshark... Si no levanto automáticamente le digo Start Wireshark. Veo que la lupita estuvo aquí, ¿no? Así que estamos bien. Y le voy a decir, Clear VGP, IPV6, Unicast, asterisco. Al haber realizado esto, vemos que la sesión VGP se reinicia. Y vemos que aquí hay algo de este lado. Vamos a filtrarlo, vamos a detenerlo. Lo filtramos por VGP. Y bueno, aquí... ¿Qué pasó? Los mensajes Open realmente pasaron por la otra interfaz. No importa. Vamos a hacer el Clear una vez más. Voy a tener que detener de este lado. Y vamos a intentarlo una vez más. Vamos a Start Wireshark. Vamos a intentarlo una vez más. Y bien, lo creo que ahorita sí. No sé si lo ubico bien. Ok, aquí sí pasó por esta interfaz. Y ya voy a explicar también qué estaba pasando. Si yo reviso ahorita, una vez más, este es de Router1 o Router2. El mensaje Open de VGP, que es el primero que se envía. Recuerden que VGP va sobre TCP. Todo el Treeway Handshaking también ocurre. Vamos a nivel de capa 3. Este es el pedacito que yo quería mostrar. Dice perfectamente Hop Limit 2. Eso es lo que me permite que el VGP MultiHop pueda levantarse correctamente. Si vemos el Source, el Destination, lo vamos a ver que corresponden a las Lugba, que nos interesaba a nosotros. Aquí está el VGP Router ID, como os había mencionado. Este es un paquete de Router1 o Router2. Y es un mensaje Open, ¿no? El sistema autónomo del equipo y otras cosas, ¿no? Vamos a dejarlo hasta allí. Pero bueno, esta es la manera de crear una sesión VGP entre dos enrutadores entre sus interfaces Lugback. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Gracias.